Te la pasas comentando lo que hago yo Marica que cabrón, que molesto Ya no soporto más tus bobadas, no Adiós, adiós Vaya, aquí preparo mi maleta No pa' la playa, esta vez será la buena Con calma, pa' la estación compra boletas Sola me voy, me voy, chiqui-bom-bom Baby, can't wait for me Sexy I wanna see a sexy body Sexy ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me voy, al Bahía, shaking baby Why you're shaking for me I'm just addicted to your wine Because you're my fantasy Can't stop lookin' Until you see that sexy body Wanna hold the little pussy Y'all be my fantasy ¿Por qué te vas? Shake in baby Why you're drying up on me ¿Por qué te vas? Bail up for me Baby girl Ya're all I wanna see Can't stop lookin' Until you see that sexy body Why you come out with me Baby, kawaii pa' mi Sexy I wanna see a sexy body Sexy ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Oye Está hablando el speaker Con la misma De Colombia para el mundo, papá Es que la nena me embolata Me mata la gata Toma la leche, me quiere sacar la plata Toda la noche me besa Hasta la mañana Es de La Habana, cabra o una cubana Ya no puedo ni me dejar expirar Es que la vieja ni me deja expirar Ya esta vaina se está poniendo muy loca Chao, mami, voy Antes que todo el peor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?